¡Largaron el premio! ¡Fuerte señal! Asoma al frente rápidamente por la entrevista del 2, pequeña ventaja sobre el 3. En la tercera colocación queda el 1. Cuarto lugar lo viene haciendo el 5, desde el fondo queda el 9. A medio cuerpo esta viene cargando el 10. Antes de contar al primer metro de prueba, pasó a comandar el 3. Saca el pescuezo de ventaja sobre el 5. Abierta carga en busca de las posiciones, las punteras el 13. Cuarta colocación para el 2. Al pescuezo de esta la viene haciendo y por el centro la pista el 10. Por el centro la pista viene cargando el competidor número 1. Mitad de codo, siempre el 13 como puntera. Saca cuerpo y mediante acceso al 3. Tercera colocación viene haciendo el 5. Por dentro carga el 2, más atrás el 10, el 8. Más abierta viene el 11, por dentro carga el 1. Y las participantes de esta carrera hacen su ingreso a la recta final. Últimos 4, 150 metros al disco. Siempre el 3 como puntera. Saca varios cuerpos de ventaja sobre la competidor número 2 que queda por dentro. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Siempre el 3 como puntera. A su bus que va a ir rápidamente y por el centro la pista el 10. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Con el 3 como puntera. 5, cuerpo de taxo el 10, más atrás el 3, el 7. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Se impone fácil el languor del 13. Claras, ventaja sobre el 7. Más atrás el 10, el 14, el 3, el 6. Y cruzaron el disco. Más atrás el 10, 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 más atrás el 10,